Hay sueños que cuando llegan Parecen reales que no son sueños Anoche precisamente no era un sueño Era real o parecía que amé toda la noche Tú estabas extraordinaria y llena de vida Apretabas tus labios contra los míos Como si fuesen a escapar gozosos De esa boca dulce fue todo hermoso He levantado con gloria He comenzado a cantar muy temprano He visto los pájaros que siempre llegaban Esta vez sus cantos llegaban a las estrellas Hemos cabalgado sobre el amor Como dos locos muy enamorados Hemos sentido placer y amor Incluso estando muy dormidos Y ya no tengo que preguntarme ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Cuando llegue otra vez de anoche La próxima será aún más el de los roches ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Esta noche fue tan bella al soñar Esta mañana noté que fue realidad Sigo escuchando violines sonar Todo lo oscuro se hizo claridad Hay sueños que cuando llegan Parecen reales Que no es un sueño Anoche precisamente no era un sueño Era real O parecía Te amé Toda la noche